La mamografía es un examen que las mujeres saben es indispensable para manejar su salud. Sin embargo, cuando deberían comenzar a someterse a estas pruebas no ha sido certero. La razón, un cambio sustancial de la Sociedad Americana del Cáncer que ahora sostiene que las mujeres en riesgo de sufrir de cáncer de mama deberán someterse a una mamografía a la edad de 45 años, aunque previamente la misma organización predicaba que la edad propicia para el mismo análisis eran los 40. Pero los cambios que ha introducido la entidad no solo se limitan al incremento de la edad para comenzar a practicarse estos exámenes. La entidad además ya no recomienda exámenes clínicos de seno en contraposición a lo que antes aconsejaban como pruebas entre las edades de 20 y 30 años. Las nuevas guías fueron publicadas en la revista de la Asociación Médica Americana y, de acuerdo con sus autores, los cambios obedecen a una falta de evidencia científica de que las guías pasadas llevaban a mejores tasas de detección de cáncer de seno. Sin embargo, no todos están de acuerdo y por lo menos un grupo de médicos siguen urgiendo a las mujeres a mantener las recomendaciones anteriores. Esta contradicción puede representar un dilema preocupante para las pacientes, por eso lo mejor será preguntar a su médico de cabecera por la mejor recomendación, especialmente si en su familia hay antecedentes de cáncer de seno. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.